Además de gran goleador, Jefferson Farfán también es famoso por tener mejor diente que el desaparecido Alfredo Gordo González. Imagínate beca ritmo, codicito para ti. Le encanta la comida peruana, y siempre se da tiempo para una escapadita a sus restaurantes preferidos como Mi Barrunto y El Verídico de Fidel. Pero la foquita tiene además otros points, donde disfruta de cada bocado como si fuese un gol convertido. Al tenerlo a solo unos metros de matute, Mi Barrunto es uno de los lugares en donde debe hacer una parada estratégica antes de volver a casa. Ahí sus platos preferidos son la Chita Gareca Especial, el Chicharrón Carretillero Premium y el Taku Taku Paolo Guerrero. Gracias a que el dinero le sobra tanto como a César Acuña, el delantero se gasta unos 200 soles en cada visita al local de Luis Sánchez, el famoso chef amigo de Cristian Cueva que viajó hasta Doha para el refechaje por invitación de Aladino. Cuando se trata de pescados y mariscos, también elige el Verídico de Fidel. El establecimiento de La Molina le cae a pelo al estar muy cerca de su hogar. Un buen ceviche de rigor y una potente parihuela son necesarios para recargar energías. Aunque es un poco más económico, la foquita invierte 150 soles para complacer bien a su estómago. Otro de sus platos preferidos es el Lomo Saltado y su local favorito es el José Antonio, que se especializa en comida criolla. En ese restaurante también pide como entrada un rico anticucho y una papa a la huancaína. La gracia le sale un aproximado de 160 soles. Pero La Foquita no solo elige restaurantes exclusivos, también recuerda sus tiempos cuando había que ahorrar unas fichas. Sus visitas al Pardo Chicken son frecuentes para saborear un delicioso pollo a la brasa. Con 60 soles bien invertidos, se da por satisfecho. Como todo buen descendiente de familia chinchana, es amante de la carapulcra, con sopa seca. Ese manjar es la especialidad de Kuto 16. Sin embargo, ese negocio es de su tío Luis Guadalupe, con quien está más peleado que Rusia con Ucrania. Por esa razón no puede asistir a dicho comedor, que se ubica en La Perla. Solo le queda pedir por delivery. ¡Yo ya voy a comer una carapulca con sopa seca! ¿Y tú qué opinas? ¿Conoces mejores restaurantes que los preferidos de Jefferson Farfán para disfrutar de la buena comida peruana? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.